con más información y le cuento en esta terrible noticia el actor Esteban Franco lidia con el dolor de la triste y lamentable muerte de su hija por una supuesta negligencia médica pero asegura que no se va a quedar de brazos cruzados y va a proceder legalmente en contra del IMSS para exigir justicia. El actor Esteban Franco ofreció una conferencia ayer por la noche para dar a conocer si iniciara un proceso legal tras la supuesta negligencia médica que sufrió su hija Carla Yanin y que le provocó su muerte el pasado viernes. Es el abogado del actor Víctor Rivera quien aseguró que sí presentará una denuncia de hechos. Se repara íntegramente el daño causado a la hija y al esposo de la paciente que incluye a recompensación justa y suficiente en los términos de ley general de víctimas. Asimismo presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la negligencia inadecuada atención médica de una paciente. El actor aclaró que su molestia daba a conocer a través de sus redes sociales y en distintos medios de comunicación solo se referían los médicos que atendieron a su hija y no todos los galenos que laboran en el Instituto de Salud que pudieron verse indignados por su actitud. Si yo dije, lo voy a decir así como, si yo dije que son una mierda, son los que estuvieron con mi hija, los que la trataron mal, los que hicieron las cosas mal. No me refiero a todos los médicos, hay grandes médicos en este país y yo sé que también hay muchos en el Seguro Social, en el Issste, en servicios médicos. Aclararle a la gente que son los médicos y ellos deben saber exactamente quiénes son, los que obstruyeron, los que no hicieron los cambios necesarios y los que no dieron paso a todo esto que si no fuera por eso mi hija estaría viva. Franco insistió en que su hija se murió por una supuesta negligencia médica. Dice que se realizarán las investigaciones internas correspondientes a fin de determinar si hubo falta de atención médica, sí la hubo señores, sí la hubo. En caso de resultar cierta esta información, el IMSS colaborará con las instancias pertinentes, con los elementos que se le requieren para el esclarecimiento de los hechos. Eso esperamos, en verdad, yo trato de estar calmado, pero no saben el coraje, en verdad no tienen ni idea lo que es perder un hijo, no tiene el dolor, el sufrimiento. Será la siguiente semana cuando el actor y su equipo tengan un acercamiento en las oficinas centrales del Seguro Social, ubicadas en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Y lo hemos comentado en varias ocasiones, es un dolor tan fuerte que no tiene ni siquiera un nombre para referirse a la pérdida de un padre a su hijo. Eso sí es importante que lo aclarara porque también recibió muchos ataques de, en estos momentos no podemos irnos en contra de los médicos, están haciendo mucho por nosotros. Sí, efectivamente, pero aquí lo aclara, es simplemente los que trataron a su hija, son todos. Pero también hay otra parte y otro sector de la población que a través de las mismas redes de Sale el Sol externaron su punto de vista sobre el tema, en donde, bueno, hay casos muy similares al de él. Entonces, con este tipo de acciones, lo que queda es asentado un poquito las circunstancias, lo que está sucediendo, y en la medida de lo posible, obviamente nada le va a regresar la vida a su hija. Sin embargo, puede sentarse un precedente para que no sigan ocurriendo este tipo de cosas. Y es que, pues, realmente, como se narran los hechos, ocurrió al interior del hospital. Exacto, y por supuesto estaremos siguiendo muy de cerca este caso.